A continuación vamos a escuchar cuáles son las declaraciones por parte del gobernador regional, el señor Jean Paul Benavente, quien menciona que se está avanzando con el proceso de inmunización, especialmente en la población menor de edad, para que puedan volver al retorno de clases presenciales. Buenas tardes, el día de ayer hemos vacunado a más de 30.000 personas en toda la región y en la provincia de Jusco a más de 25.000 personas. Hoy día nuestra meta es casi duplicar esta cantidad, esta cifra, para llegar a atender a la mayor cantidad de los a población. Pero igual cada uno de los 11 puntos que tenemos acá en la ciudad requieren también de una capacidad de atención a la población y por eso en los próximos minutos estamos entregando unas fichas, unos tickets para que se garantice. Pedimos el compromiso de la ciudadanía para que en orden podamos atender a la mayor cantidad posible que estamos hoy por hoy haciendo largas cosas. Muchos padres de familia se han mostrado muy mortificados. ¿Qué decirles a ellos, señor gobernador, porque todos los hijos, los pequeños, quieren vacunarse? Sí, efectivamente. Pero entender que hoy día no termina este proceso. La próxima semana, a partir del miércoles, nos atenderemos también en los puntos fijos de vacunación. Así que estamos bienvenidos. En esta vacunatón estamos dando un gran paso. La sensibilización para que todos nos vacunemos a nivel de nuestra región. Así que tolerancia, así que respeto, así que orden y organización para que podamos liderar la lucha contra esta pandemia entre todos unidos. Bueno, horas de la mañana usted estuvo en un punto de vacunación en Instituto Tupac Amaro. ¿Cuál ha sido su concepto? ¿Cómo ha observado el trabajo del personal? Estamos revisando todos los puntos de vacunación. Hay mucho compromiso de nuestros ángeles protectores, pero obviamente hay que apoyarles, hay que ayudarles, hay que darles fortaleza, incentivarlos, animarlos para que ellos sigan cumpliendo su trabajo. El ordenado y organizado es una sociedad que va a liderar y va a salir adelante, va a luchar contra esta pandemia. Por ello, quiero permitirme con parte del equipo, tanto del sector salud como del gobierno regional, darles este mensaje de esperanza y optimismo y al mismo tiempo pedirles que cumplamos de la mejor manera, de la manera más adecuada posible, las disposiciones que da nuestro ente rector. Todos nos alineamos con el sector salud que ahora está liderando esta lucha contra la pandemia. Les voy a dejar el uso de la palabra con el director, con el gerente regional de salud, el doctor César Javier Ramírez. Gracias, gobernador. A nuestra comunidad busqueña debemos manifestar lo siguiente. La jornada de vacunación del día de hoy, domingo 12, continúa en nuestros 11 puntos de vacunación hasta las 20 horas. Segundo, quiero informar que a partir del miércoles 15 vamos a retomar los puntos fijos permanentes de vacunación que ya se han desarrollado en las siguientes semanas. Los puntos fijos son colegios, 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 clínicas, clínicas, pared, estadio Garcilaso, centro de salud San Sebastián y Cajonaguayo. Les invitamos a la hora, a toda la población adolescente y los mayores de 30, 40 años que se acerquen a recibir su primera o su segunda dosis. Las vacunas o la cantidad de vacunas está garantizada por el gobierno regional de Pusco. Gracias. Muy bien. En ese sentido, por favor, nuevamente invoco su poder. La capacidad de que como población podamos salir adelante en esta lucha contra la pandemia. Estamos viendo como padres de familia, poblaciones enteras con sus hijos, asisten a los puntos de vacunación. Vamos a llegar a las 13 provincias. Estamos emitiendo el cronograma para que en las próximas semanas también vacunemos a nuestros niños y niñas en esos puntos de atención en las otras provincias de nuestra región. Queremos reactivar la educación, queremos reactivar la economía. Y la única forma es decirles a ustedes que... ¡Gracias!